En este momento estamos organizando las trigésimas jornadas de la red AJUNA, que es una red que está conformada por todos los directores y asesores jurídicos de las universidades nacionales. Esta red nació como una necesidad de tener un espacio de consulta e intercambio de opiniones con los demás abogados de las universidades, y así fue que en el año 1999, en la Universidad de Salta, se convocó a las universidades y se creó esta red de consulta permanente. Normalmente se hacen dos reuniones anuales, y este año, bueno, la primera reunión del año es acá en la Universidad Nacional de Río Cuarto, que también coincide con que es sede de la red, porque la sede va cambiando de acuerdo a quien ejerce la presidencia. Y en este año, este año, la presidencia para el 2016 la tiene la Universidad Nacional de Río Cuarto. Entonces, en el marco de los 45 años de la universidad, las autoridades nos han autorizado y apoyado en la realización de este encuentro. Se va a llevar adelante el día 26 y 27 de mayo, y bueno, se van a desarrollar con diferentes temas ya propuestos por los miembros, y hasta más o menos 19, 30 horas, y se continúa el día viernes a partir de las 9 y 30 de la mañana, hasta las 17 horas que se entregan los certificados. ¡Gracias!